Hola, yo soy Cris, este es otro video de que se arreglen conmigo, pero esta vez es para ir al gimnasio entonces voy a hacer algo súper rápido porque para el gimnasio no necesitamos tanto maquillaje me acabo de salir de bañar y pues bueno, vamos a comenzar bien, me aplicó este gel, es de Terramar, aquí pueden ver y es el que siempre, casi siempre uso nada más me aplicó muy poquito y dejo que se absorba un ratito aquí en mi piel seguimos con la ceja, me peino un poquito mi ceja y lo voy a hacer con esta pomadita ya saben que a mi siempre me gusta pintarme mi ceja porque luego en unos pedacitos no tengo entonces pues si, me crea un poquito de inseguridad eso pero pues no hay nada que no se arregle con un poco de maquillaje y les digo ahorita pues mi cejita, me la estoy haciendo mi cejita seguimos con las pestañas y me voy a estar enchinando mis pestañitas y voy a estar aplicando rímel, la verdad no sé esta vez cuál les digo para el gimnasio no me gusta pues usar pues maquillaje casi no, les digo pues nada más estos, ya están viendo ustedes mi rutina y pues también ahorita les voy a mostrar qué ropa me pongo para ir al gimnasio la verdad no sé si usar un short o mejor un leí, no sé entonces ahorita a ver qué decido y cuál será yo creo que voy a usar este de prosa me lo aplico en mis pestañas de arriba obviamente y también un poquito en las de abajo les digo para el gimnasio no me gusta ir pues obviamente tan maquillada entonces nada más me pongo muy poquito y en mi cabello me puse esta creatina es de Bella Cosmética la verdad se las recomiendo mucho para las chicas que están aquí de Pénjamo para que entren a su perfil de Facebook está así como Bella Cosmética para que chequen todos los productos que tienen y la verdad es que a mí me han gustado muchísimo y la verdad que se los recomiendo me peiné ya una colita me puse esta playera morada y este short en color lila y mis tenis blancos y pues ahora sí, vámonos para el gimnasio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.